Vecina 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 Saran Vecina 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 Nopagale Ella sale todo lunes, ocho en punto en la mañana Y los hombres siempre miran, uno a uno la ventana ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ya sabe lo rica y lo buena que está Y ya se acabó la calma, nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan, ¿a quién me quiere morir? Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Y entra y sale, ¿qué es lo que pasa? Y entra y sale, contigo morena Y entra, y entra, y entra y sale Ay, me le regala flores, Juan le quiere recitar Sin embargo, ella piensa, ¿a quién no la esperará? Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está André dice que su fama, siempre lo conoce entera Porque todo el mundo sabe, ella siempre buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Y entra y sale, ¿qué es lo que pasa? Y entra y sale, contigo negrita Y cuando pasas, que cuando pasas Y sin caminarme lo más Y que viva la salsa Porque esa vecina, si me pone a gozar Ella sabe lo rica y lo buena que está Ella sabe lo que tiene, con su forma de caminar Y sabe lo rica y lo buena que está Que cuando sale a la calle, a todo el tráfico va a parar Y sabe lo rica y lo buena que está Porque siempre mi vecina me pone a temblar Y sabe lo rica y lo buena que está Y entra y sale, ¿qué es lo que pasa? Y entra y sale, contigo vecina Y entra, y entra, y entra y sale Chati, dímelo La mujer está bien rica, papá Oye, Christian, te voy a llevar a la vecina Dile a mi vecina que me regale un beso Me regale, me regale un beso Que me regale un beso, me conformo con eso Me regale, me regale un beso Dile a mi vecina que me regale un beso Me regale, me regale un beso Que me quite ese beso con un buen beso Me regale, me regale un beso Porque yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero ese rico beso Que me regale Ay, no quiero, no quiero, no quiero, no me dejes sin eso Que me regale, que me regale un beso Un beso tuyo es lo que quiero, mamá Que me regale, que me regale un beso Que me regale, que me regale solo un besito pa' vacilar Que me regale, que me regale un beso Sin ese beso yo no me voy a quedar Que me regale, que me regale un beso Gracias por ver el video.